En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas la captura de una persona. Mediante planes de registro y control en la vía Pueblo Nuevo-Valledupar, se logró la captura de la señora Linda Paola Gómez Morales, de 44 años, quien se movilizaba como pasajera en el vehículo tipo bus. Al practicar un registro a un bolso se le halló en su interior tres paquetes de forma rectangular forrados en papel, los cuales contienen en su interior una sustancia pulvulenta color blanco que por su olor, color y características físicas semejante al clorhidrato de cocaína con un peso de 3.000 gramos. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado.